Hola, buenos días, saludos y buenos días a todos. A nombre del consorcio GEDS, damos las gracias a todos por aceptar esta invitación a nuestro primer webinar planificado para este semestre. Hoy con el tema La magia de emprender acciones y actitudes para un estilo de vida diferente. Igualmente, para los que no me conocen, primero que nada, mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del consorcio GEDS y queremos también igualmente agradecer el apoyo a las iniciativas de GEDS y reiteramos nuestro compromiso y dedicación para cumplir la misión de ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano en la educación superior. Este esfuerzo que hacemos en los webinars y en todo lo que hacemos en la oficina de GEDS es un trabajo de equipo y me alegra contar hoy con la colaboración en la oficina de Isari Gutiérrez, nuestra ayudante ejecutiva de GEDS, que está con nosotros. Saluda a Isari, para las que no lo conocen, las que no la conocen, gracias. Y también tenemos hoy a Stephanie Pérez, que es nuestra directora de mercadeo y redes sociales, que también está con nosotros. Saluda a Stephanie. Bienvenida. Excelente. Gracias a ambas por su apoyo. También hoy damos las gracias al doctor Alfredo Lebrón Cubri, catedrático asiliar de la División de Negocios, Turismo y Emprendimiento de la Universidad de Ana G. Méndez en CUPEI, quien compartirá hoy su vasto conocimiento sobre este tema y apreciamos siempre su valiosa colaboración. Gracias Alfredo, ya que no es la primera vez que estás con nosotros, has colaborado en otras ocasiones y siempre estás presente y dices que sí, estás disponible. Te agradecemos mucho. Hoy tenemos más de 500 personas registradas de más de 20 instituciones en Puerto Rico de Educación Superior y también tenemos participantes de instituciones de Estados Unidos. Se han registrado algunos, también de nuestras instituciones internacionales, sobre todo en Colombia y también de algunas organizaciones, tanto en Puerto Rico y en Estados Unidos, que también han dicho presentes y queremos darle la bienvenida especial a todos y un caluroso saludo. Y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Alfredo, si pones mute porque se escuchan los ruidos. Bueno, antes de comenzar, queremos enfatizar lo siguiente y aquí en la presentación, siempre usar el chat para escribir sus dudas o preguntas, ya que como les mencioné, por el gran número de participantes que esperamos, hemos inhabilitado su audio y su video para evitar distracciones e interrupciones, así que pueden utilizar el chat para preguntas y comentarios. Siempre, si de casualidad nos falla, que usted pueda quitarse el mute, por favor, no lo haga. Manténgalo en mute para evitar interrupciones. Y, importante, la grabación de este webinar se compartirá en la página de webinars en español e inglés y también en nuestro repositorio, en Next y Past Events, en el website de GEDS. La página de webinars en español e inglés está en el Estudio en Placida. Aquí estamos poniendo, siempre, ya nos preguntaron para participar, para obtener el certificado de participación, pueden acceder al enlace que vamos a poner en el chat o también pueden utilizar este QR code. Los que no estén conectados desde su celular, pueden utilizar su cámara de su celular, si está en una laptop o en una tablet o en una computadora, para utilizar el QR code y que lo lleve directo a la forma donde tienen que someter su nombre, por favor, completo y escribando correctamente, porque como lo escriban, así es que va a aparecer en el certificado. Y, sobre todo, antes de darle submit, cerciórense, asegúrense que su email está correcto, porque si no, no les va a llegar, no va a rebotar el envío del certificado. Como este fin de semana largo, hoy es viernes y en la tarde tenemos otras reuniones, denos hasta el martes para que reciban el certificado. ¿Está bien? También es importante decirles que van a recibir un email cuando terminemos el webinar con un enlace a una evaluación. Esta evaluación es electrónica, hacen clic en el enlace y simplemente contesten las preguntas, solamente le va a tomar unos cinco minutos y el propósito es que nos ayuden a seguir mejorando estos eventos, que nos den recomendaciones de otros temas que les gustaría también que coordináramos. Y también a identificar servicios que puedan apoyar a los estudiantes y, sobre todo, la forma más ágil para promoverlos. Como les dije, les va a tocar tomar unos cinco minutos y es totalmente anónimo. También les solicitamos su ayuda para invitar a otros a registrarse y participar de nuestros próximos webinars y eventos. Los próximos, los próximos que tenemos estén más enfocados a facultad y también a administradores, pero como sabemos que tenemos una combinación de estudiantes hoy en los participantes y también tenemos facultad que hicimos poner el anuncio, es un info session que vamos a tener solamente 30 minutos. Va a ser el miércoles, perdón, el jueves 21 de febrero a las 2 de la tarde hora de Puerto Rico, 1 de la tarde hora del Este, los que están en Estados Unidos. Y es para aclarar las dudas y también que conozcan un poco más sobre la Academia de Jets, que se va a estar celebrando del 12 al 15 de marzo de este semestre. Así que los invitamos a que participen y aclaren sus dudas. También vamos a tener otro webinar que ya está programado para el viernes 23 de febrero. Así que creo que hay un error en el info session y Saris, aclárame si es jueves o miércoles porque es miércoles. Ok, pues hay un error en el arte. Es miércoles 21, discúlpenme. Así que en vez de jueves es miércoles 21. Y entonces en el caso del próximo webinar, la transición curricular a la educación a distancia a través de Design Thinking va a ser el viernes 23 de febrero y esto va a ser de 3 a 4. Esto también más enfocado a facultad y administradores, así que les invitamos a que se registren. Y también tenemos otro, este ya en inglés, que se titula Student Retention Through Online Faculty and Student Learning, Measuring Impact on Hispanic Students. Este va a ser con D-Lane, que es de la Universidad de California en Sacramento y va a ser el jueves 7 de marzo de 3 a 4. Ya estamos coordinando otros temas bien interesantes para webinars enfocados más hacia estudiantes. Estén pendientes que pronto se van a estar enterando de las fechas. A partir de marzo vamos a estar bien activos con todo esto. Así que les invitamos a que estén pendientes de las invitaciones que les van a estar llegando. También siempre nos gusta recordarles que tienen en el Estudio en Placita el acceso gratuito al Peterson Test Spread, donde podrán tener acceso a exámenes, práctica de exámenes como el D-CAT, ELSA, G-R-E-N-CAT, DAT, entre otros. También tienen un repositorio de becas donde usted puede hacer búsqueda para complementar la beca que ella tiene. Puede buscar otras ayudas adicionales y muchos de estos exámenes, de estas prácticas de exámenes, tienen los libros para descargarse. Queremos también anunciar que renovamos un poquito el flyer. Como verán, ahora en esta pantalla, en esta imagen, se destaca que antes usted podía navegar la plataforma solamente en el idioma inglés. Entonces, ahora está disponible en español el menú, así que por eso van a ver que dice software gratuito de preparación de exámenes. Recuerden que para acceder simplemente tienen que ir a Estudio en Placita en HEDS.org y hacer clic en el Peterson Test Spread en la página. Buscan en la lista de instituciones el nombre de su institución, hacen clic y ponen la clave de acceso. Si no conocen la clave, recuerden que en la oficina de servicios estudiantiles de esa institución deben tener la clave. Si no, no se preocupen, nos envían un e-mail y con mucho gusto le damos la clave de su institución. También queremos recalcar que ese menú en español también está disponible en el Peterson Career Prep y este es una base de datos donde podrás hacer búsqueda de empleos, internados, crear tu resumen, entre otros servicios. Y de igual forma, si no puedes, ¿verdad? Para entrar es simplemente igual, vas al Estudio en Placita. En este caso, haces clic en Peterson Career Prep y te da acceso a la base de datos poniendo la clave de acceso. Si no la conoces, recalcamos que puedes enviarnos un e-mail a info.org. Es importante, síguenos en las redes, estamos en LinkedIn, en Instagram, en Twitter o en Facebook y todas estas grabaciones las tenemos disponibles desde nos puedes conseguir como heads.org y todo está disponible en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, sin más preámbulos, queremos hacer, les invitamos ahora a prepararnos para el webinar y antes quiero presentarles un breve perfil, pero quiero corroborar con mi equipo, Stephanie y Sari, estamos grabando, porque no veo aquí. Sí, estamos grabando. Ok, perfecto. Que a veces cuando se nos llena el cloud, deja de grabar y no queremos que se nos pierda la grabación. Perfecto. Pues entonces, continuamos leyendo un breve resumen de la amplia trayectoria y trasfondo del doctor Alfredo Lebrón, quien es catedrático auxiliar en la División de Negocios de Turismo y Emprendimiento de la Universidad Ana G. Méndez y participa de varias iniciativas adicionales académicas y de desarrollo empresarial y comunitario. Su trayectoria profesional incluye 16 años de experiencia en la educación superior, en posiciones de facultad, liderazgo y dirección académica y también posiciones gerenciales. Posee también experiencia en la industria bancaria, que incluye el desarrollo y coordinación de proyectos a nivel organizacional y administración de relaciones de banca comercial. Durante los pasados años, se ha distinguido en el tema de emprendimiento, desarrollando investigaciones y realizando conferencias y proyectos comunitarios enfocados en dicho tema. Alfredo ha sido reconocido por sus aportaciones en el desarrollo de líderes emprendedores en las organizaciones estudiantiles, en las que ha servido de mentor y también ha sido colaborador de HED desde el año 2017. Alfredo posee un doctorado en desarrollo organizacional y gerencial con especialidad en recursos humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, una maestría en mercadeo de la Antigua Universidad Metropolitana, ahora conocida como Universidad Ana G. Méndez Recinto de Cupey, y un bachillerato en administración de empresas de la Universidad de Puerto Rico. Así que, sin más preámbulos, voy aquí a parar mi presentación para que entonces Alfredo pueda quitarse el mute y pueda poder presentarnos y compartir también su pantalla. Al momento ya estamos llegando a los 300 participantes, así que nos alegramos mucho. Le damos nuevamente la bienvenida. Ya aquí sigo viendo los saludos en lo que Alfredo puede compartir su presentación. Y recuerden que pueden dar las arribas y las abajo en el chat para que identifiquen el enlace donde pueden someter su información para que puedan solicitar el certificado de participación. Que Isari lo estaba poniendo en el chat. Alfredo. Hola. Ya, adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro, como diría mi antiguo profesor, el doctor Marcos Torres. Adelante. Exacto. ¿Pueden ver mi presentación? Ya estoy... No, no la estamos viendo, eso sí, no. Denme un segundito rapidísimo. No te preocupes, estamos en tiempo. Recuerden que Alfredo va a estar dando su presentación. Alfredo, tú nos dices si te podemos interrumpir si hay alguna duda. Este, si ahora sí vemos la presentación, perfecto. Listo. Muy bien. Yo voy a estar bien pendiente al chat, por si hay alguna duda, te dejo saber. Yo me encargo de decirla. Y al final siempre vamos a dar unos cinco minutitos para preguntas adicionales. Adelante, Alfredo. Excelente, pues muchas gracias, Yuvelkin, nuevamente por la invitación. Para mí es un gustazo estar aquí con GEDS una vez más y ser colaborador de estas iniciativas. Siempre las recibimos con mucho gusto y para nosotros es un gran placer. He visto por ahí los saludos a muchos colegas, tanto de la Universidad de Aranje Mendes como de otras instituciones que he colaborado. Y un montón de gente, qué emoción. Espero que sea, ¿verdad? De agrado estos temas que les traemos hoy y particularmente que pasemos un rato agradable. ¿De qué se trata esto? La magia de emprender acciones y actitudes para un estilo de vida diferente. Básicamente lo que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy es nuestras experiencias sobre cómo el ser un emprendedor, la mentalidad de emprendedora puede transformar su vida. Y romper un poquito los esquemas que pudiéramos tener acerca de lo que es emprender y llevarlo más a una dimensión más personal, a una dimensión que nos puede ayudar, como bien dice el título de esta presentación, a tener un estilo de vida diferente. Me he dedicado, como bien decía Yubelkis, aparte de educar en emprendimiento y gerencia, a realizar una serie de proyectos durante años de emprendimiento, particularmente emprendimiento social y con un grupo de jóvenes, ¿verdad? Y hemos recogido a lo largo de nuestras experiencias una serie de ideas sobre cómo podemos realmente a través de lo que es emprender, a través del emprendimiento, convertir nuestra vida, convertir nuestra realidad y darle un tono diferente a nuestros días. Así que, básicamente, abróchense los cinturones que vamos a comenzar. Un gustazo tenerlos aquí y espero que sea de su disfrute. Lo primero, siempre comienzo, ¿verdad? Estos talleres con una reflexión. ¿Podemos ser emprendedores? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Curiosamente, hago esta pregunta en mis salones de clase, en diferentes foros, y la gente, dependiendo de la disciplina en la que trabajan o la que estudian, las contestaciones son bien variadas. Algunos me hablan de que sí, pero no me interesa hacer un negocio. Otros me hablan de que definitivamente. Pero la respuesta durante el día de hoy es, claro que sí, podemos ser emprendedores todos y cada uno desde nosotros. Y no solamente llevar a cabo una iniciativa emprendedora, sino tener un estilo de vida emprendedor, ¿verdad? Y prácticamente ese es el mensaje que vamos llevando por las diferentes comunidades, con los grupos que estamos impactando. Han de conocer, han de conocer algunas de estas compañías, posiblemente sí, Apple, posiblemente incluso algunos de nosotros, de ustedes estén conectados a esto a través de un dispositivo de Apple, Google, Amazon, Harley Davidson, Disney, Mattel, que permeó nuestras... La infancia de los que somos un poquito mayorcitos, ¿verdad? Fíjense, ¿dónde han empezado estas compañías? En casas, como las de ustedes, ¿verdad? En una marquesina, en un cuarto. Y la realidad, ¿por qué les traigo esto? Porque son compañías que hoy por hoy dominan el mundo en lo que hacen. Son compañías que han cambiado nuestro estilo de vida, pero no nacieron siendo grandes. Realmente no nacieron siendo grandes. En algún momento fueron más que una idea, fueron más que las ganas de hacer algo. Y hoy por hoy son compañías que han cambiado, que no solamente globales, sino que son compañías que han cambiado el curso de la humanidad. Así que esto se los pongo a razón de reflexión. Realmente nadie nace siendo grande. Todo el mundo se va haciendo, como yo digo, ¿verdad? Del tamaño de sus sueños y sus ganas de perseguir. Pero bien, ¿qué rayos es esto de emprender? ¿A qué nos referimos con esto de emprender? Mucha gente me dice, voy a poner un negocio, hacer alguna iniciativa, ¿verdad? La realidad es que, por definición, emprender es un comportamiento de pensamiento estratégico y de toma de riesgos que se traduce en la creación de nuevas oportunidades para personas y organizaciones. Fíjense qué interesante, un comportamiento de pensamiento estratégico. Comportamiento conlleva una serie de acciones, ¿correcto? Por eso parte del taller hablamos de acciones para un estilo de vida diferente, de pensamiento estratégico. El emprender, compañeros, no son cosas meramente casuales. Hay que poner unos esfuerzos, hay que llevar a cabo unas acciones y, como nos dice acá, de toma de riesgos que se traducen en la creación de nuevas oportunidades para personas y organizaciones. Fíjense qué interesante. Y este es uno de los esquemas que me gusta romper desde el principio en que trabajo estos temas. Y me incluyo muchas veces, los especialistas en administración de empresas, a veces hemos secuestrado el tema de emprender y lo hemos enmarcado meramente en la creación de negocios o en oportunidades de negocios. Pero realmente no. Realmente tú puedes ser un emprendedor en tu vida, puedes ser un emprendedor en tu comunidad, puedes ser un emprendedor desde tu trabajo. Oh, ¿y por qué? Porque en cada uno de esos escenarios, en cada uno de los escenarios que en el cual nos enfrentamos a la vida, hay oportunidades, hay oportunidades. ¿Qué te convierte en un emprendedor? Poder identificar esas oportunidades y más aún, poder capitalizarlas. Hablamos también de lo que es el espíritu emprendedor. Es una fuerza interior que nos impulsa a realizar aquellos retos que imaginamos imposibles de lograr, posibles de lograr. Miren qué interesante. Llevamos el tema de emprender a una fuerza, a una parte más interior, a un tema espiritual, de cómo nos tomamos la vida, cómo nos tomamos los asuntos cotidianos. ¿Conocen a este personaje? Afamado Mark Zuckerberg, yes. Es uno de los personajes que ha cambiado el curso de la humanidad, que ha logrado que la gente se conecte rompiendo barreras de distancia y de tiempo. Creador de Facebook y el impulsor, ¿verdad? Del movimiento de lo que son las redes sociales, que yo me atrevo a decir que es una de las grandes revoluciones que ha tenido no solamente en los últimos tiempos, sino la humanidad. Miren qué interesante frase nos regala Mark Zuckerberg. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que tiene garantizado el fracaso es no arriesgar. ¡Guau! Qué frase de poder nos devuelve Mark Zuckerberg. Fíjate, nos habla la definición de emprender que estamos utilizando, nos habla también de ver oportunidades y toma de riesgos. El tomar riesgos no tiene que ver con ser azaroso, no tiene que ver con todo o nada. Simplemente el tomar riesgos de lo que se trata es de que, cuando tú tomas una decisión en incertidumbre, pues la moneda tiene dos caras y las cosas te pueden salir o no te pueden salir. O sea, eso es ley de vida, ¿verdad? A veces el esfuerzo y la dedicación no son suficientes, a veces hace falta también tener fortuna. Pero si no lo intentamos, ¿cómo vamos a saber? ¿Qué nos espera si no intentamos esa iniciativa emprendedora, si no intentamos capitalizar oportunidades? Pues el fracaso. O sea, hoy digo, el fracaso es una palabra mayor, pero pudiéramos cambiarla por el no logro, quizás, el perder oportunidades. Cuando uno habla con otras personas sobre emprender, recibe una cantidad de insumos, de feedback, y muchas veces hay un insumo que uno tiene que tomar con pinzas, porque en el caso de que uno quiera abrir, por ejemplo, un negocio, muchas veces es mal la gente que te diga, no, no te zumbes, está mal estos tiempos, que ya tienes trabajo, ¿para qué lo vas a hacer? Y pues la realidad es que una de las cosas que hemos aprendido, no solamente a través, ¿verdad?, de estudiar sobre este tema, sino en nuestra propia experiencia cuando hemos trabajado con iniciativas de emprendimiento, es que el fracaso es parte, compañeros, de la carrera de un emprendedor. O sea, y el fracaso es un maestro de vida. Entonces no podemos dejar de arriesgar, no podemos hundirnos en una estela negativa por ese miedo al fracaso, ¿ok? Hay que tomar riesgos. Si queremos tener una vida como emprendedores, hay que tomar riesgos. Todo lo que haces en la vida conlleva un riesgo. Claro, no se debe ser azaroso y los riesgos se pueden medir. Aquellos, ¿verdad?, que estudiamos administración de empresas, sabemos que hay toda una ciencia detrás del manejo de riesgos, pero está a la mano, está al alcance, la intuición del emprendedor, hasta dónde arriesgar. Pero dicho esto, para poder emprender, para poder tener una vida diferente, para poder lograr cosas, hay que arriesgar. Miren qué frase bonita, miren qué frase de poder. Si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. A veces cuando me tomo un poco más el tema este de emprender, un poco más filosófico, un poco más profundo, lo manejo básicamente como llevar un estilo de vida que te haga perseguir y lograr tus sueños. Detrás de cada iniciativa de un gran emprendedor, hay muchos sueños, y detrás de un gran emprendedor, lo que hay es el deseo de cumplir esos sueños y la energía para atrever a cumplir esos sueños. Pero ahora bien, ¿qué es un emprendedor? Pues los emprendedores son, como estamos platicando hace rato, individuos arriesgados que toman acciones para perseguir oportunidades que otros no reconocen y organizan los recursos necesarios para capitalizarlos. Fíjense qué interesante. Individuos que toman acciones para perseguir oportunidades. ¿Acaso no se nos cruzan todos los días en la vida oportunidades? ¿Cuántas veces? Deténganse un momentito a pensar cuántas veces nos ha pasado por el frente una oportunidad. Y por miedos, a veces por perezas, por dejadez, no las hemos capitalizado. Y luego entonces, la pesadez y esa sensación de que otro lo hace cuando yo lo pude hacer, a mí me ha pasado muchas veces, muchísimas veces, que voy a alguna conferencia, algún simposio, y digo, caray, esto se me ocurrió, ¿por qué no le metí mano cuando veo a una persona presentando? Y por alguna razón llevamos un freno puesto para este tema de emprender. A veces pienso que es más el miedo a los fracasos puede más con nuestro deseo de éxito. Y la realidad es que si uno fuera a trazar una curva sobre lo que es emprender, no es una línea ascendente, no lo es así. Ni siquiera tiene forma la carrera o el camino de un emprendedor. A veces vas, a veces vienes, a veces te toca ganar, a veces te toca perder. Lo importante es poder tener la sensibilidad para ver esas oportunidades y mover recursos para capitalizarlas. Ser una persona emprendedora es estar dispuesto a enfrentar retos, solucionar problemas y manejar un proyecto hacia el éxito. Miren qué cosa bonita. Estar dispuesto a enfrentar retos y solucionar problemas. Pero vengan acá, les pregunto yo, ¿acaso no se trata de eso la vida? ¿Acaso no pasamos gran parte de nuestra vida enfrentando retos? Ahora mismo esto está aquí lleno de estudiantes. ¿Acaso no se les presentan retos diariamente con sus proyectos en los salones? No tenemos que solucionar problemas en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro entorno. Realmente la oportunidad, compañero, de ser un emprendedor la tenemos todos. Y no solo eso, el camino al éxito, el camino a la creación, a la innovación, no es de otra manera que siendo un emprendedor. Miren, ser un emprendedor no necesariamente está ligado a la creación de negocios. Esta parte es bien interesante. Una de las cosas que manejamos en las comunidades a las que impactamos con los proyectos de emprendimiento social, lo que más trabajo nos da a veces es romper el estigma que tiene el término de emprender con las creaciones de negocios. Pues ser un emprendedor en todo lo que hagas, en tus comunidades, en tu familia, en tu trabajo, diseñando un proceso nuevo, trayendo ideas para mejorar lo que ya está. No necesariamente tiene que estar ligado a un negocio. Parte de los proyectos que nosotros realizamos, los realizamos, por ejemplo, en escuela. Y convertimos comunidades escolares, entornos escolares en comunidades emprendedoras. Y chocamos mucho en las etapas iniciales de los proyectos de emprendimiento social con gente que se resiste a la idea de hacer un negocio. Y nosotros tenemos que romper eso. Y, por ejemplo, nos pasa mucho con los maestros de escuela que nos dicen, no, yo lo que enseño es historia. ¿Ok? Y no sé qué puedo yo hacer con esto de emprendimiento. Y esos son los casos que nos encantan porque son los que traen resultados fenomenales. Hemos tenido, por ejemplo, el caso donde una persona, un maestro de historia se nos resiste con el tema de que no puede emprender y nos reunimos con él y le decimos, a ver, lleva muchos años enseñando la historia como una narrativa y eso está fenomenal, es parte de lo que nos hace y es conocimiento general. Pero, ¿qué tal si ponemos a nuestros estudiantes quizás en una tarea a generar historia? ¿Verdad? A documentar la historia de sus familias, de sus barrios. ¿Acaso no estamos viendo una oportunidad de continuar la historia? Porque yo estudié, por ejemplo, historia en la escuela en los años 80's y 90's y la historia que me enseñaron por alguna razón, la historia de Puerto Rico que me enseñaron por alguna razón llegó hasta 1945 y como si nada más hubiera pasado y nos hubiéramos montado a una máquina del tiempo y después de Muñoz Marín no ocurrió nada, pero no es así, todos los días ocurren cosas y hay que documentar y hemos llevado ese tipo de mensajes a las escuelas y han hecho una cantidad de proyectos donde de una clase que a lo que se dedicaba era a una narrativa hoy por hoy es una clase que está no solamente enseñando historia, generando historia. Nos ha pasado con personas dedicadas al arte pero acaso no el arte es una actividad emprendedora, claro que sí, tienes una oportunidad de expresar tus emociones en un cuadro, en una canción, en una expresión artística, o sea que desde cada disciplina desde cada disciplina se puede ser un emprendedor. Una de las cositas que hay que ir que hay que ir superando es el hecho ese de que emprender está nada más relacionado a negocios si además a lo mejor tu iniciativa emprendedora te lleva a generar ingresos pues fenomenal, pero hay algo más detrás de ser un emprendedor, también hay una alegría, una felicidad y una satisfacción que no necesariamente va relacionada a los temas de negocios. Mitos sobre los emprendedores, los emprendedores nacen, no se hacen, la realidad es que eso es falso, los emprendedores se van haciendo, ¿ok? cicatriz sobre cicatriz, tropiezo tras tropiezo, logro tras logro, es una carrera a largo plazo, que como les decía ahorita, no es una carrera lineal esto de emprender, no puedes trazar una línea recta desde tus ideas emprendedoras hacia el éxito, es un camino turbulento, empinado, pero lleno de satisfacciones en el cual hay unas destrezas y unos conocimientos que uno va adquiriendo y como les platicaba ahorita, el fracaso es un gran consejero, siempre que uno comete un error, siempre que las cosas no salen, uno mira para atrás y dice, ¿por qué no salieron? ¿qué puedo hacer mejor? A veces uno logra cosas y ni siquiera sabe cómo le salieron, pero el fracaso siempre nos lleva, siempre nos lleva a la reflexión, así que hay que pasar por esos ciclos, hay que pasar por esos periodos para irse haciendo emprendedor, nadie nace emprendedor, que hay unas predisposiciones quizás, tu entorno, tu personalidad que te pudieran llevar a un camino más corto, puede ser, pero como les he dicho a lo largo de la presentación, todos estamos llamados a llevar una vida como emprendedor, tienes que ser joven para ser un emprendedor, te hablan de energía, te hablan de cosas así, esto es falso, tú puedes ser un emprendedor durante toda tu vida, de hecho, conozco personas, por ejemplo, que han tenido una carrera laboral toda su vida y una vez se retiran en una edad ya mayor, comienzan a emprender en su vida, algunos hasta un negocio hacen, toda mi vida quise tener una floristería y ahora que me retire la voy a tener, la edad no es un impedimento para emprender, por ejemplo, nosotros estamos llevando esta semilla de emprendimiento como les platicaba a varias escuelas en Puerto Rico y estamos llevando a los niños a emprender desde la edad escolar muy temprana, de hecho, yo creo que eso es lo que debería estar pasando en cada esquina, no solo del país, del mundo, porque si emprender se trata de aceptar retos y de capitalizar oportunidades, pues desde que chiquito hay que llevar a la gente a poder ver la vida de otra manera, a quitar el pesimismo del no puedo, del ya está hecho por el pesimismo de quiero, por el positivismo de quiero ser yo el que lo puede cambiar. El dinero es clave para emprender. Ayuda, sin lugar a duda, ¿verdad? Mientras más recursos tienen, más oportunidades tienen, pero más que dinero hace falta voluntad, porque puedes tener todo el dinero del mundo para emprender y si no hay voluntad te quedas en cero. Voluntad, disciplina y otro tipo de cosas que con el tiempo igual pueden ayudarte a conseguir dinero para financiar quizás tus actividades emprendedoras. Una de las cosas que yo hago con nuestros proyectos de emprendimiento social es que los hacemos autosustentables desde el principio. Con el mismo proyecto levantamos dinero, tratamos de hacer los proyectos iniciando con presupuesto cero para poder ir construyendo. O sea, que hemos hecho grandes cosas, grandes cosas sin la necesidad de tener capital. Una buena idea hace que el dinero aparezca, junto con el esfuerzo, la dedicación y el deseo. Y otro de los mitos es que se debe tener un grado en administración de empresas para ser un emprendedor. Hace unos años hice una publicación, hice una investigación, sobre el perfil de los empresarios. Miren qué interesante, de los empresarios puertorriqueños en la zona metropolitana y más del 80% de nuestra muestra resultó que eran dueños de negocios. Resultó que no tenían ni siquiera un grado de administración de empresa. Hablando del emprendimiento enmarcado en negocios, no lo quiero pensar fuera del área de los negocios. Así que, claro, que por ejemplo acá en la universidad en la que trabajo tenemos programas de emprendimiento y cursos de emprendimiento. Eso ayuda, te da una estructura, pero no necesitas, no es un requisito para emprender. Uno puede emprender desde la ciencia, desde el arte, desde las humanidades. Las humanidades son una disciplina de emprendedores. Ahora bien, como les platicaba hace un ratito, mucho de lo que presentamos aquí en este taller tiene que ver con lo que ha sido nuestra experiencia, tiene que ver con lo que ha sido nuestros días en la calle, en las comunidades, ayudando a la gente a ser emprendedores. Y hemos definido con nuestro grupo tres elementos fundamentales para poder llegar a ser un emprendedor. El primero es la actitud emprendedora, el esfuerzo y la dedicación. Eso es lo que nos ha llevado a los resultados y es sobre lo que estamos trabajando actualmente para poder llevar a cabo un modelo de emprendimiento comunitario. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la actitud emprendedora. El ser un emprendedor, compañeros, en la vida es más una actitud que un curso de acciones específicas a seguir. Cuando me dicen las personas ¿qué debo hacer para ser un emprendedor? ¿Qué cosas debo hacer para ser un emprendedor? De lo primero que yo les hablo es que tienes que tener una actitud emprendedora, una predisposición para emprender. Es más un estilo de vida que cosas que hacer. Tiene que ver más con la predisposición como les decía con la que nos tomamos los asuntos cotidianos de la vida. Fíjense, la primera parte de esta presentación hemos estado hablando de oportunidades y de retos y ahí está la clave. de la actitud emprendedora cómo nos tomamos con qué predisposiciones nos tomamos estos retos y estas oportunidades. Con la predisposición del no puedo, del no quiero, de está muy difícil, de no creo que pueda o con la predisposición de mínimo lo voy a evaluar que por ahí se empieza lo voy a tratar el segundo paso y lo voy a lograr o lo voy a celebrar. ¿Ves la diferencia del no puedo, no quiero, lo voy a tratar, lo voy a hacer, lo voy a lograr? Ahí está la clave de lo que es la actitud emprendedora y algo que es necesario, la pasión. Compañeros, la pasión. La pasión debe ser el faro que guía nuestras vidas. Debemos poner pasión en todo lo que hagamos. En la medida que nos levantamos y decidimos tomar o tener un estilo de vida apasionado, yo les garantizo que las oportunidades que veamos en el camino las vamos a ver diferentes, los retos que veamos los vamos a ver diferentes, sobre todo vamos a sentir esa fuerza para poder lograr. Hablando un poco sobre actitudes de los emprendedores, pues miren, las actitudes tienen ciertas características. Lo primero es que son estables y resistentes al cambio. Por eso es que yo siempre que alguien me habla sobre emprendimiento comienzo tocando el tema de las actitudes, porque al ser resistentes al cambio en la medida que tú generas predisposiciones negativas o actitudes negativas, es bien difícil que las cambien. Entonces, si de inicio tomamos con buena actitud las cosas, pues estamos un poquito más perfilados, ¿verdad? Si el éxito son aprendidas, nadie nace con una actitud, las actitudes las aprendemos, ya sea por modelaje o por experiencia, influyen en la percepción y el pensamiento, nuestras actitudes cambian nuestras estructuras mentales, la manera en que pensamos, actitudes negativas nos llevan a pensamientos y conductas negativas, actitudes positivas nos van a llevar a todo lo contrario, que es lo que queremos, ¿verdad? Tienen un componente de evaluación o afectividad simple, las actitudes no nos sirven para discernir en una forma bien simple qué nos agrada y qué nos agrada y son dirigidas y no pueden ser neutrales, las cosas de la vida no nos dan lo mismo, ¿ok? Como especie tenemos la característica ya que estamos filtrando todos los estímulos del ambiente hacia qué me sirve, qué no me sirve, qué es positivo, qué no es positivo, etcétera. Tienen tres componentes las actitudes, el componente cognoscitivo que básicamente se refiere a cómo percibimos el objeto, ¿ok? Las creencias, opiniones que poseemos sobre el objeto o la verdad, en este caso sería aplicado a lo que es nuestra iniciativa de emprendimiento que conocemos, va a ser que sabemos cómo pensamos sobre lo que vamos a hacer sobre nuestra iniciativa emprendedora es uno de los componentes de esta actitud emprendedora, ¿cómo uno puede desarrollar una actitud emprendedora? Pues si este componente cognoscitivo se trata de conocimientos, pues mira, podemos informarnos más sobre esa iniciativa emprendedora, podemos filtrar qué tipo de información me sirve, qué tipo de información no me sirve y ir cambiando nuestras creencias, ¿ok? Porque de inicio venimos de una sociedad que puede ser pesimista, del no lo hagas, no te atrevas, es mucho trabajo y por ejemplo a mí no se me quita de la cabeza la cultura del no, la cultura del no, ¿verdad? No lo hagas, estamos criados así, no brinques, no lo hagas, no esto, no esto, no esto, no esto y venimos con ese pensamiento del no. Entonces cuando hablamos de una actitud emprendedora lo primero que tenemos que hacer es cambiar esas opiniones y esa creencia sobre nuestra, que era un poco lo que les platicaba ahorita, sobre lo que queremos hacer. Hay un componente afectivo también en esta actitud emprendedora de cómo nos sentimos hacia emprender, qué predisposición, qué genera en nosotros en términos emocionales, en términos afectivos nuestra idea emprendedora, nos genera entusiasmo, nos genera ilusión, nos genera deseo, qué nos genera, o sea, qué tipo de sentimientos se despiertan cuando se presenta esa oportunidad, ese reto, nos genera miedo, puede ser, y cómo lo manejamos. Y el componente conductual, cómo respondemos hacia ese objeto, hacia esa iniciativa emprendedora, y aquí está, y aquí está yo creo la clave, porque podemos tener un buen componente cognoscitivo, o sea, podemos tener creencias positivas hacia lo que vamos a emprender, podemos sentirnos bien hacia lo que vamos a emprender, pero al final, si no nos movemos hacia la acción, si no hacemos, esto es lo importante, hacer, ¿verdad? De nuevo, nos quedamos en blanco, o sea, tiene que haber esos tres componentes. Eso es lo que nosotros, nuestro modelo le llama la actitud emprendedora, conocer, pensar, sentir, y hacer. La próxima elemento de la fórmula de emprendimiento que nosotros promovemos es el esfuerzo. Toda acción en nuestra vida debe tener un propósito, un objetivo, una meta. Debemos enfocar todo lo que hacemos hacia algo superior que el mero hecho de hacer, ¿ok? ¿A qué me refiero? No es hacer por hacer. El emprendimiento no se trata de hacer por hacer. Tiene que haber un propósito, tiene que haber una meta. Cantidad versus calidad no basta con hacer mucho, compañeros. Trabajar inteligentemente a veces es mejor. Como les decía, esto es una carrera a largo plazo y muchas veces, muchas veces es la fortuna la que nos abre las puertas. Así que hay que tener bien una fórmula de cuál es la cantidad óptima de esfuerzo y de qué calidad hacemos esos esfuerzos. Y hablando un poquito de esfuerzo y en términos de emprendimiento, hay que intentarlo, intentarlo, intentarlo y volver a intentarlo. Que nadie la pega de la primera o bueno, hay gente que la pega de la primera, aquí no vale generalizar. Pero en mi historia, en mi caso, como les platicaba ahorita, el fracaso ha sido un pilar fundamental de lo que hoy por hoy ha sido mi éxito. O sea, yo no veo, si no hubiera fallado tanto, posiblemente no hubiera logrado tanto. Así que hay que intentarlo, 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 hasta más no poder. Henry Ford, lo han de conocer, creador del automóvil, nos comenta los obstáculos, son cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de la meta. Miren qué interesante cómo en una sola frase resume mucho de lo que hemos estado hablando acerca del miedo, de la actitud, de las metas, de los objetivos. Hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo al miedo. Y próxima fórmula, próximo elemento de la fórmula es la dedicación. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseveración o perseverancia, ¿verdad? Lo vuelvo a decir, hay que seguir intentarlo, hay que dedicarse, hay que ser disciplinado. El emprendimiento no es un arte aleatoria, hay método, hay ciencia detrás de emprender y uno de los elementos que no puede faltar en tu práctica como emprendedor es la dedicación, ¿ok? dedicarle horas, dedicarle esfuerzo y claro, cuando todo ese esfuerzo y esas horas que uno le dedica a ser un emprendedor están bien dirigidos por ese componente espiritual que son el espíritu emprendedor, pues no nos queda de otra que enfilarnos hacia el éxito. No sé si conocen a este personaje muy famoso en la historia afamada Marie Curie, una científica muy reconocida por sus estudios con métodos de reactividad para combatir el cáncer. Hoy le debemos muchos de los tratamientos para el cáncer a los estudios que hizo esta mujer en una época donde lamentablemente la mujer no tenía las mismas oportunidades que tiene ahora y miren la frase que nos deja, la vida no es fácil para ninguno de nosotros pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y esa cosa hay que alcanzarla cueste lo que cueste. Son palabras de una emprendedora en la ciencia ¿verdad? Ahorita que hablábamos de que no hay que no solamente se trata sobre negocios son palabras poderosísimas de una persona que además dio su vida por la ciencia literal y resume en gran medida una persona que ha salvado hoy por hoy millones de vidas resume en una sola frase mucho de lo que hemos dicho ¿ok? De perseverar de la predisposición que hay que tener y de la perseverancia hacia alcanzar las metas. y el último componente de nuestra fórmula para ser un emprendedor pues son los resultados mentalidad emprendedora esfuerzo y actitud emprendedora esfuerzo y dedicación sin lugar a duda nos va a llevar a obtener resultados pero al final al final del camino el resultado más importante de tu proyecto emprendedor eres tú mismo es tu historia son tus logros es tu recorrido y es tu legado porque al final lo más que importa en esta vida es estar satisfecho es dejar tu legado eso es el producto de tus logros es tu historia es tu anécdota y todas esas compañías que vimos al principio todo cualquier tipo de emprendedor detrás de eso hay un sueño cumplido una idea que se convirtió en un proyecto y al final es un sueño cumplido eres tú lo más importante de tu de tu de tu trayectoria como emprendedor todas las demás cosas grandes en tu vida no son el producto final sino consecuencia de algo superior el poder mirarte al espejo y decirte a ti mismo que has logrado hacer la diferencia que bonito cuando sentimos que hicimos la diferencia ¿verdad? ese día hay que ponernos una medalla y celebrar de que hemos sido grandes emprendedores la vida se trata de emprender la vida no solo en el trabajo en la familia en la casa con uno mismo a través de cualquier profesión tú puedes ser un emprendedor estamos llamados a transformar el mundo estamos llamados a transformar el mundo a esta nueva generación lo está haciendo muchos movimientos sociales importantes mucha integración tecnológica importante y al final a los jóvenes que están por acá presentes están llamados a seguir no tengan miedo a emprender y no tengan miedo a ustedes ser una vida de emprendedores a ustedes ser el logro máximo de de tu iniciativa emprendedora Walt Disney nos cuenta pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana frases de poder frases de poder mi experiencia particular cuando empecé a adentrarme en estos temas de emprendimiento le ha dado un giro enorme a mi carrera yo soy educador y es una carrera que a ratos en lo que cambia de una generación a otra puede ser a veces monótona me toca muchas veces salir de un salón andando una clase y entrar a otro salón a dar la misma clase y lo que hace que me que me viva mi vida con entusiasmo es que he decidido ser un emprendedor en mi vida conmigo mismo he llevado a gente a emprender a través de proyectos y mis proyectos hoy se tratan como les platicaba hace un rato de de convertir comunidades escolares en emprendedores creo en esto siembro la semilla del futuro a través de la idea de emprender hay muchas maneras ¿verdad? de emprender hay muchos métodos yo me he detenido y he dedicado mi trabajo en estos temas a despertar ese ese pensamiento inquisitivo a despertar la duda y a llenar a la gente de la idea de que realmente pueden ser emprendedores a llenar el espíritu y a y a convencer a la gente de que realmente si si enfilamos nuestra vida hacia capitalizar oportunidades como dice la definición de emprender hacia aceptar retos hacia tomar riesgos la vida cambia la vida cambia y si a mí me preguntaran yo les pudiera decir que pues que la felicidad es eso o sea después de del abrazo de de mi familia está lo que hemos logrado en las comunidades y con la gente así que mi invitación a que a que se vuelvan emprendedores que lo enfrenten sin miedo y que se la crean porque es que es así es que lo tienen que ser es que lo tienen que ser la felicidad está detrás de de la vida emprendedora es una oportunidad el ser feliz también es una oportunidad vayan y capitalícenla vayan y emprendan y hasta aquí eh mi plática espero que que les sirva sobre todo para que para que despierten un poquito esa esa llamita que se atrevan jóvenes atrévanse vale la pena vale la pena es un camino muy 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 bonito yo llevo a muchos jóvenes a emprender y cambia la vida transforma la vida ok muchas gracias por por hoy estar aquí eh trabajo con esto cualquier duda que tengan cualquier apoyo que necesiten estamos para esto sueño con un mundo de de emprendedores sueño con un mundo sin miedo y sé que es posible así que muchas gracias excelente gracias gracias Alfredo por compartir no solo esta excelente presentación que por cierto si eres tan amable y nos puedes enviar por email en pdf la presentación te la vamos a agradecer porque junto con la grabación siempre nos gusta también compartir ¿verdad? en formato pdf que la gente pueda tener acceso a los slides para tenerlos de referencia excelente pues nada lo esperamos nos lo puedes enviar a mí y Sara y que nosotros nos encargamos de subirlo a las redes y ponerlo en el en el post de los pasados eventos y recuerden utilizar el chat déjame abrir rapidito el chat veo aquí varios mensajes que le encantó la conferencia nos dice Wanda que estuvo excelente gracias gracias todo el mundo dando las gracias recuerden eh como siempre que esperemos que hayan podido acceder al enlace eh si no lo vuelvo a poner aquí el enlace para solicitar el certificado recuerden darnos hasta el martes puede que le lleguen el fin de semana no prometo nada porque estoy regresando a la oficina de una intervención quirúrgica que tuve y pues estamos tratando de ponernos al día así que denos este brequecito esta por esta vez pero queremos estar bien claros de que ustedes pudieron acceder al enlace y pueden y que cuando los enviemos pues este es su nombre incluido en la lista eh y también estar seguros de que no se nos queda ninguna pregunta sobre el tintero déjenme abrir aquí rapidito el chat de forma grande para estar segura que no se me queda nada aquí lo que estoy viendo son eh comentarios excelentes ah mira aquí Nilda dice que siempre ha pensado escribir un libro sobre su vivencia para ser ejemplo para otras mujeres eh así que eso es una manera de emprender ¿verdad Alfredo? que sería excelente si lo logra también totalmente totalmente y muy en particular uno el grupo que estoy dirigiendo eh actualmente que tú lo conoces Yuvelki son en la gran mayoría son mujeres y yo creo que este es el momento este es el momento que por fin la sociedad ha entendido cosas que durante años no se ha entendido y este es el momento para las mujeres emprender así que háganlo de hecho le quiero dar las gracias a perdona Yuvelki a mi adelante al grupo que estoy dirigiendo que me ayuda mucho sobre todo a cumplir mis sueños y a y a todo este tema de emprender la presentación así que la ven muy bonita me la hizo una de las de las muchachas del grupo de Liz que se lo quiero súper agradecer y esa ese grupo es maravilloso y son todas un grupito de emprendedoras así que atrévanse mujeres más ahora que ahora que ahora está abierto está llenado el camino voy a ustedes claro que sí definitivamente también veo aquí que todo el mundo dando las gracias excelente presentación gracias milagro sí ya estoy hoy me quedé en casa porque el tráfico a veces me me por la por la la herida de la de la de la recuperación de la cirugía todavía guiar en tráfico pues me se me dificulta pero ya estoy de vuelta en la oficina así que y si no Isaris está allí así que los invitamos a comunicarse de cualquier otra información que necesiten y gracias por los buenos deseos de recuperación déjame ver si no se me queda nada todavía nos quedan unos minutitos así que pueden seguir escribiendo nos dice aquí L López que muy buen tema igual que igual que como le enseñamos a los niños impedidos yo puedo lo intentaré lo lograré mira que bien que parece que trabaja con niños así que gracias por ese comentario también todo el mundo excelente gracias a Arely por tu mensajito de recuperación te agradezco adelante ah mira tengo una pregunta a la doctora Cabrera Alfredo no sé si puedes ver el chat como nos podemos comunicar con el doctor Lebron para futuros proyectos en común Alfredo si quieres poner claro les pongo en el chat mi email ok alebron31 arroba uagm punto edu se los acabo de compartir en el chat también a través de el link aparezco como Alfredo Lebron nos podemos poner en en contacto y si estamos abiertos para hacer proyectos lo que necesiten si lo que necesitan es apoyo si lo que quieren hacer proyectos conjuntos estamos siempre abiertos somos emprendedores y tenemos que juntarnos no cabe duda eso es así también este ah bueno igual cuál sería la información del profesor para una consulta que ya lo puso la evaluación se va a enviar un enlace por email pero también Isari si puedes poner el enlace el que lo quiera adelantar tenemos pusimos el enlace en el chat lo vamos a volver a poner recuerden que no confundan hay un enlace que es para la evaluación y otro enlace que es para ir a la forma donde someten su nombre y su email para poderle enviar el certificado también nos dice Toledo interesante tema todavía no encuentro que estoy de que estoy hecha para lograr mucho de esto que tengo en las características que aquí menciona y gracias por el mensaje si Alfredo le puedes dar una recomendación de cómo velas es bien difícil a veces encontrar lo que uno velas siente pasión qué recomendaciones estrategias le daría a Toledo para que camine pues lo primero es como cerré la presentación entender que el proyecto es uno el proyecto es uno es hacerse un emprendedor porque lo que nos da miedo es lo que está afuera lo que nos da inseguridad es lo que sigue es el objeto pero si uno empieza por uno la fuerza está en uno y entender que realmente pasamos la vida entera capitalizando oportunidades pues quiere decir que pasamos la vida entera siendo emprendedores por eso trabajo desde el tema de la actitud y la predisposición lo primero es entender es que ni siquiera es hacerse emprendedores es convencer de que ya somos emprendedores y entonces viene lo de buscar una línea de hacia dónde voy a emprender pero lo primero es mirarse al espejo y decir bueno es que si es que realmente me he pasado mi vida entera emprendiendo y es un tema de uno mismo de escuchar al espíritu de uno porque es que realmente yo no puedo pensar que la gente no vea esta oportunidad lo que pasa es que no nos atrevemos lo que hay que hacer es creer 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 y no trabajar hacia afuera trabajar hacia adentro porque primero el proyecto es uno y los resultados son consecuencias de que uno se vuelve emprendedor y es invertir invertir la fórmula la oportunidad uno tiene que buscarla en uno y entender lo que ya somos emprendedores yo empezaría por ahí por ir ahorita que acabemos aquí un ratito al baño mirarse al espejo y atreverse a ver en el espejo un emprendedor porque es que está ahí eso es está ahí excelente Alfredo definitivamente de la manera que nos transmites el mensaje nos motivas y gracias por compartir también tu historia todavía tenemos sobre 200 personas se llegaron a conectar casi 300 así que agradecemos a todos su participación siempre estén bien pendientes a la hora porque recuerden que Puerto Rico no cambia la hora pero Estados Unidos sí así que siempre cuando cuando Estados Unidos cambia Puerto Rico es Atlantic Times o AST es hora de Puerto Rico y Eastern Time pues es la hora de Estados Unidos el área el área esta así que es bien importante que estén pendientes a la hora cualquier duda que tengan nos dejan saber y voy a parar la grabación para que podamos si puedes parar la presentación también te lo agradezco Alfredo que te lo agradezco y que te lo agradezco Gracias por ver el video